Hola Carmen, buenas tardes. Carmen. Hola, Sonso Ale, buenas tardes. Buenas tardes. Carmen, que... ¿Hola? Sí, sí, te oímos perfectamente. Carmen Tapada es la limpiadora de almería acusada de alquilar viviendas ajenas y no solo, de robar, de estafar. Hemos escuchado denuncias de todo tipo y hoy contesta ella. Le agradezco especialmente que quiera estar. Vamos a ver todo lo que dicen que has hecho, Carmen, y hablamos. Esta es Carmen, madre de dos hijos, natural de Almería y acusada de estafar a decenas de víctimas. La limpiadora de Almería que alquila las casas de sus jefes. Sobre ella, siete denuncias y miles de euros estafados. Según han contado sus víctimas este programa, se hacía pasar por limpiadora para subarrendar los pisos que limpiaba, se hacía pasar por propietaria o dejaba de pagar a sus caseros. Unos 500 euros mensuales, ha estado casi un año, más la luz, más el agua, más la tele, el colchón y el lavavajillas, que también se lo llevó. Lo realquila. Y el chico contactó con nosotros y nos contó que le había realquilado, había estado en nuestra casa, le había enseñado el piso y habían quedado que a primero de mes le entregaban las llaves y él ya le dio el depósito para que no le quitaran el piso. Presentaba sus supuestos pisos a sus víctimas a través de estos vídeos. Un paseo, un dormitorio. Pisos que tenían propietario como este, de Jorge, con el que hizo una copia de la llave y al llegar a casa... Al piso me encontré que había una persona adentro. Esta persona, un chaval joven, yo le pregunto a tú qué haces en este piso y me dijo este chaval, pues mira, pues yo lo alquilé allá. Un modus operandi que repitió con Ramón. Me encuentro con un amigo de la puerta que me dice que se me había metido una familia adentro. O con Antonio, que pagó mil euros por el alquiler de una casa a la que nunca pudo entrar. Nos entregó las llaves, nos fuimos allí y ni podíamos abrir la puerta de la calle, ni la del portal, ni evidentemente la de la casa. Consiguió engañar a todos ellos. Soy particular, lo que pasa es que yo lo he puesto en idealista. Pues para yo fiarme del inquilino, que el inquilino se fíe de mí. Este programa, tras intentar que nos dé explicaciones... Si lo he hecho o no lo he hecho, lo que lo tengo que pagar soy yo. Hoy, por fin... Le he estafado. Sí, sí, es verdad. Le digo, pero por favor, quiero que me deje tranquila. Hablamos con la presunta limpiadora estafadora. ¿Cuál es su verdad? Carmen, buenas tardes. Está con Alba Lucio. Bueno, hola, buenas tardes. ¿Por qué no te das la vuelta? ¿De qué tienes miedo? ¿Por qué no nos enseñas tu imagen, Carmen? Pues mira, Sonsoles, esto es un procedimiento judicial en el cual yo todavía no he declarado ante un juez. Entonces, hasta que yo no declaro ante un juez y un juez diga si soy culpable o soy inocente, no voy a dar la cara. Sonsoles, tengo familia, tengo dos hijas, tengo amigos, tengo un trabajo. Y entonces, por eso no doy mi cara. Ni quiero que se escuche mi voz. Quiero mi privacidad. Y creo que me la merezco. Sí. Carmen, ¿en qué trabajas? Pues trabajo en una tienda. No voy a decir dónde. En una tienda. Pero has decidido contestar en este momento, porque se han vertido acusaciones duras, algunas reconocidas por ti. ¿Es verdad que tú alquilabas viviendas ajenas? ¿Te quedabas con las fianzas? Es como... No te lo voy a confirmar, Sonsoles, como te he dicho antes. No te lo puedo confirmar hasta que yo no declaro ante un juez y me diga si soy culpable o soy inocente. Solamente te voy a decir una cosa, y con toda la sinceridad y con todo mi corazón. Sí. Si soy culpable, voy a pagar hasta el último céntimo. Porque en todas las medios de comunicación están diciendo que yo no voy a pagar nada. Si soy culpable, yo lo voy a pagar. Eso que los presuntos afectados, que lo tengan presente, que lo voy a pagar. Segurísimo. Con lo cual, Carmen, ¿algo has hecho? Porque si no, hija, yo diría, pues mira, es que lo desmiento. Algo ha pasado, igual tenías un apuro económico en ese momento. No, no, no voy a decir ni si sí ni si no. No le voy a decir... También te digo que al principio del vídeo ha salido que decenas, decenas de personas estafadas, te puedo decir que son mentiras. Claro. Carmen, aquí han dicho que estás muy bien asesorada por... Esa cifra es mentira. Esa cifra es mentira. Esa cifra es mentira. Mentira. Sí. Y está, es que está todo en un juzgado. O sea, si querés averiguarlo, está todo en un juzgado. En el juzgado número 6 de Almería. O sea, es que no hay eso afectado. Presunto afectado. No, solo una cosa. ¿Te asesora tu pareja? No, yo no tengo pareja actualmente. Es que también te quiero comentar lo que pasó ayer cuando salió una chica. Arianna. Hablando de mí. Sí. Es que no, yo no quiero decir nombres de nadie. A mí, lo primero es que yo no tengo pareja. Lo segundo es que la gran mayoría de cosas que dijo Arianna son mentiras. Empezando porque yo no estaba un año en su casa. Yo, todo lo que yo te voy a decir, son soles, todo lo puedo verificar por mensajes de WhatsApp, por transferencias bancarias, por Bizu, por todo lo que yo he pagado. Yo entré en la casa en octubre, porque yo me separé, y yo tenía que buscar una casa, y a través de una chica que se dedica a alquilar casa, pues yo contacté con ella y alquilé esta casa. 450 y 450. En octubre, 19,000 euros, mi fianza. Pues, hasta junio, ¿no? Yo entré con la condición de que yo podía tener esa casa hasta junio. Vale, perfecto. Cuando llega junio, yo no tenía dónde irme. Y entonces yo hablé con su madre, su madre me dijo que no, que me tiene que ir, porque aquí, en donde yo vivo, en Retamán, aquí la gente alquila los pisos hasta junio, y luego julio y agosto le sacan un dineral. Muchos de esos pisos que le sacan tanto dineral son ilegales, no tienen licencia turística. En ese caso, mi piso era así. Yo he estado ocho meses viviendo en ese piso sin contrato. Ariadna dijo que yo me había llevado, creo que me llevé un colchón, ha dicho un colchón, una televisión y no sé qué más, un lavavajilla. Eso es, eso es incierto, Sonsola, es totalmente incierto. Cuando yo entré en esa casa, no se ha hecho ningún inventario de nada, de nada, ni contrato, yo pasé el DNI a una persona y a mí no se me ha hecho ningún tipo de contrato. A mí me decían que yo diera el dinero en mano. Muchas de las veces di el dinero en mano. Otras veces, por Bizu, la señora me decía, ah, lo primero, el piso no es de Ariadna, es de su madre. Sí, sí. como dijo que era la dueña en el piso de su madre y dijo que yo lo había alquilado con mi pareja. Eso es mentira, Sonsola, mentira. A ver, Carmen, es que Ariadna, yo estaba con un chico. Ariadna está con nosotros en directo, que ayer, claro, efectivamente contó todo esto y además dijo que le había robado el colchón y la tele y dice que todo lo que dices es mentira. Ella también lo tendrá acreditado, supongo, ¿no, Ariadna? Hola a todos, por supuesto que está acreditado, está metida la demanda por desalojo en el juzgado, está todo el inventario hecho después cuando ella se fue. Nosotros intentamos firmar un contrato, lo cual ella se negó porque más que nunca nos contestó y nos daba largas, así que nosotros también tenemos datos de WhatsApp, datos de todo y ella entró en principio para dos meses y el contrato está ahí hecho sin firmar por dos meses. Y no había inventario de lo que había dentro de casa, que eso se suele hacer, con lo cual es la palabra de una contra la del otro, ¿se llevó la tele o no, Carmen? Y el colchón, Cuidado. No, no, no había ningún inventario, ninguno inventario, además yo di las llaves a una señora que está intermediaria, le di las llaves a ella y ya está, y yo ya me fui y además yo, a mí nadie me ha desalojado, yo me fui porque yo me tenía que ir, yo no podía estar en una casa viviendo así, hasta yo cogí y me fui. A mí nadie me ha desalojado ni nada, fui yo por mi propia voluntad que yo me fui. Claro. Yo solo dije a la mujer, me voy en esta fecha, en esta fecha yo entregué mis llaves. ¿Ves? Eso es mentira, yo no he realquirido el piso dos veces. Ahí está un chico que también te tiene la denuncia junto conmigo a la cual le quitaste a un padre de familia de tres niños que lo dejaste en la calle en 1.500 euros y el chico se vio en la calle. Ahí está la denuncia junto con la mía. Lo puedo demostrar. Vale, vale. Si tú lo dices, que lo diga el juez, que yo voy a esa denuncia, yo no tengo constancia de ninguna denuncia. Antonio, Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Usted denunció nuestro programa que pagó 500 euros de fianza a Carmen y le entregó unas llaves falsas de una casa. Vamos a ver, se pagaron, son soles, se pagaron 500 de reserva y luego 500 para el inicio de la... Antonio. Sí. Que no le he oído. Ah, perdón. Se pagaron 500 para la reserva de la vivienda. Sí. Porque según ella manifestaba estaba ocupada. Y al mes se hizo el contrato y volvimos a pagar otros 500 y nos entregó una llave falsa, se hizo un contrato, evidentemente al día siguiente fuimos a la casa porque nos dijo que no se podía ver porque estaba desinfectado el piso. Bueno, ya empezamos a mosquearnos, pero bueno, llegamos allí, ni pudimos entrar en la casa, ni pudimos hacer nada, ya nos dijeron los vecinos que esa vivienda tenía dueño y que ese señor venía los fines de semana. Automáticamente nos fuimos a juzgar, evidentemente. Era falso lo que esta chica había dicho. Yo creo que quien tiene que juzgarle es el juez, no vamos a ser nosotros. Mi obligación era denunciar porque me sentía estafado. Sí puedo decir que era muy alegre, muy cercana, muy agradable la conversación y claro, te fía un poco de ella. Pusimos la denuncia, aportamos pruebas que están ahí, se ven, se han visto algunas. A raíz de eso, a los pocos días nos llamaron, nos volvemos a confirmar la denuncia y entonces nos pusieron imágenes de ella. Evidentemente era ella y a raíz de ahí, bueno, a los pocos días nos llamaron que estaba detenida y que estaba a disposición del juez. No sabemos más. Hasta hace unos días... Esto que dice Antonio también es mentira. No te lo puedo confirmar, Sonsola. Todo lo que sea lo que está metido en el juicio, yo solamente le puedo decir a Antonio que si es algo culpable, que no se preocupe que yo le voy a pagar todo el dinero que dice que le he estafado. Supuestamente que he estafado. Claro, si por desgracia, Carmen... Eso se lo digo de corazón. Pues no sé si a Livia, a Antonio y a Ariana que nos atienden en directo. Carmen... No, no, no. Sonsola. No, no, no. Lo de Ariana es que un tema... Sonsola, es diferente. Lo de Ariana es un tema diferente porque ahí hay muchas mentiras. Han metido a una tercera persona que no tiene nada que ver aquí en este tema. Y entonces... Es que a mí me tiene miedo y a mi madre no... Cuando yo la vi a ella... No, si da igual... No, perdona. Tú viniste a la casa. Ariana, lo que se queje... Tú viniste a la casa a pegarme una pariza, Ariana. Que si no es por la otra señora que estaba en medio, tú me pegas. Lo sabes. ¿Qué pariza te voy a dar? No te rías, Ariana. No te rías. Lo único que te quería era echar de mi casa y te dije que te fueras y que no contestaras las llamadas. Y que te fueras de mi casa. Y que esto lo vas a pagar porque esto no se hace. Qué diferente es tu madre. No se hace. Qué diferente es tu madre a ti. Sí, yo soy una maleducada, cariño. Yo soy una maleducada, por eso no quieres hablar conmigo. Y yo que he estado un año en tu casa, Ariana. No te preocupes, Carmen. No te preocupes, Carmen, que espero que sea justicia, sea por lo legal o sea la vida. He estado un año en tu casa, Ariana. Te pregunto, ¿he estado un año en tu casa? Dije casi un año. Lo dije bien claro. No, dijiste un año. Y te fuiste en junio casi un año. A ver, Carmen, ¿tampoco sabes matemáticas? No, perdona. Un año es un año y ocho meses son ocho meses. Eso es mentira. Yo he pagado muchos meses, que lo sabes. Ay, Dios mío. He pagado muchos meses, lo sabes. Exacto, tendrá que pronunciarse un juez y lo que pedimos. La demanda está metida. No, no. La demanda está metida y las cartas no están llegando. Ya, ya, ya. Bájenle el micrófono porque no van a llegar a un acuerdo. Es evidente. La justicia dirá, Ariana, hija. Y Carmen, pues nada. No nos confirmas nada, pero las pruebas son... Bueno, son soles. Tengo que... Ya está, el juez dirá. Tengo que comentar... ¿Qué tienes que comentar? Sí. Tengo que comentar varias cosas también, por favor. Déjame expresarme. Porque yo desde febrero estoy sufriendo acosos y amenazas de muerte. ¿De quién? Todo eso de un presunto estafador. Perdón, de un presunto estafado. Y todo esto puse una denuncia yo en la Policía Nacional porque no puedo vivir. No puedo salir a la calle. Me tienen amenazada con que si me ven por la calle me pegan una paliza. ¿Y tiene... ¿Qué le hiciste a este? ¿O qué dice que le hiciste? Las pintadas del coche. Sí, sí. Además, me encontré este muchacho, no voy a decir el nombre, cuando pasó una cosa, me empezaron a mandar mensajes que los tengo aquí escritos. Sí. Que me ponía piérdete de la faz de la tierra, te voy a encontrar. Este muchacho mandó a otras personas que me escribieran muchos whatsapp amenazantes en el que me decían amenazas como esta cada semana tendrán más y más publicidad tuya en todas las redes sociales. Él, el bote de este chico que no lo voy a decir, va por ti. Tú no sabes lo que te espera. Bueno, pues este muchacho el día 6 o 7 de mayo, no lo recuerdo, me escribió en whatsapp y me puso que, pues nada, que cada vez que la cuenta iba más para arriba, iba más para arriba y iba más para arriba. Total, me lo volví a bloquear. Es que no tengo lo que pasa en la nota y no lo recuerdo de memoria, perdóname. No, a ver, Carmen, esto lo tienes que denunciar, Carmen. Esto lo tienes que denunciar, que sepas que nosotros hemos enseñado las pintadas que te hicieron al coche, porque una cosa no tiene que ver con la otra. Ahora, celeridad, por Dios, a la justicia. Que se dé prisa porque al final acaban todos amenazados. Por cierto, no quiere hablar, pero en el vídeo que ha criticado ella, ella se autodefine como estafadora y reconoce la estafa. No quiere hablar, bueno, que autoinculpas. Ella dice, cuando se le pregunta, soy una estafadora. Pero ahora dice que hasta que no lo diga el juez, ella no responde por nada. Porque ha hablado con un abogado. Claro. Yo no sé, madre mía. Tiene que haber